...no se están preparando otras marchas... ...en directo desde Murcia... ...docentésimo, trigésimo primer día seguido de protestas... ...hoy confluye la protesta contra el muro... ...con la tercera marcha de la dignidad... ...la marcha contra el paro... ...y contra la precariedad... ...ahhh... ...ahora está hablando José Coy de No Más Precariedad... ...Meme... ...231 días seguidos luchando contra el muro en Murcia... ...contra la pasarela de la muerte... ...no tiene una ciudad dividida... ...y hoy... ...Meme nos va a contar ahora mismo... ...cómo ha ido la tercera marcha contra la precariedad... ...hemos acabado hoy aquí... ...vamos a escucharla... ...pero yo creo que lo más importante... ...y lo que más... ...bueno, por lo menos en mi opinión... ...eh... ...al paso por los pueblos... ...que casualmente ha sido en paralelo a la línea del tren... ...vale... ...eh... ...nos hemos ido encontrando... ...mhm... ...pues... ...diferentes problemáticas... ...en cada uno de ellos... ...pero sí las más graves... ...eh... ...respecto a lo que son las infraestructuras... ...estas mega fabulosas... ...que nos quieren hacer... ...o nos engañan con que nos las quieren hacer en Murcia... ...que luego quedan en nada... ...y... ...principalmente ha sido eso... ...hemos ido detectando... ...pues... ...mucha problemática al respecto... ...mucho apoyo... ...encontramos en Totana también... ...un gran pueblo que hace poco que se ha levantado... ...vale... ...porque la información ni siquiera la tenían... ...eh... ...y sin embargo no se han enterado ni los afectados... ...en cuestión de hace una semana que estuvimos hablando con ellos... ...y bueno... ...también es importante porque ahí... ...eh... ...me comentaron que más de 300 afectados... ...por la... ...por el tema del tren... ...eh... ...lo van a pasar literalmente... ...por encima o por en medio de las casas... ...vamos... ...sin piedad y sin consultar y sin negociar... ...con ningún colectivo de... ...de allí de aquel pueblo... ...no os voy a contar el que tenemos aquí... ...porque creo... ...creo que todavía... ...muchos de los que estamos... ...o sea... ...de los que estáis aquí me vais a poder enseñar incluso... ...me podéis dar más información de la que yo tengo... ...por desgracia... ...siempre nos falta más información... ...pero simplemente era eso... ...de estar pues... ...sobre la marcha todo lo que hemos ido viendo... ...y que... ...sigo diciendo... ...que este movimiento vecinal... ...es... ...somos... ...porque me voy a incluir... ...porque estoy aquí luchando... ...con todos mis vecinos... ...que sois compañeros y ya... ...casi todos amigos... ...casi todos amigos... ...decimos que esto es una gran familia... ...pero es que es verdad... ...es lo que sentimos aquí... ...mucha fraternidad... ...me llevo eso cada día a mi casa... ...pero... ...solamente... ...que no van a poder con nosotros... ...vecinos que los vamos a conseguir... ...que lo que pedimos... ...es lo justo... ...que seguimos para adelante... ...todos los días... ...¿dónde? ... ...muchísimas gracias... ...mucho cariño... ...de verdad que se ve aquí... ...gracias... ... ...hola, buenas noches... ...ni la lluvia... ...hola, buenas noches... ...llueve... ...truene... ...y del barrio La Rana... ...y la gente... ...viene... ...a luchar contra el muro... ...nos habéis agradecido... ...que hayamos venido aquí... ...a acabar con la marcha... ...Paco Morote... ...de la... ...de la paz... ...hablando ahora... ...dónde podían acabar... ...que no fuera aquí... ...teníamos que venir aquí... ...no teníamos otro... ...no teníamos otro remedio... ...pero daros cuenta también... ...de otra cosa... ...tenéis un problema enorme... ...que no voy a hablar de él... ...porque... ...vengo normalmente... ...a que me lo contéis... ...aunque también estoy afectado... ...pero vengo... ...a que vosotros me informéis... ...pero hay muchísimos más problemas... ...hay gente que tiene trabajo... ...y está empobrecida... ...hay gente que no tiene trabajo... ...y está más empobrecida... ...hay... ...hay sectores... ...de los servicios públicos... ...que están machacados... ...como la enseñanza... ...la sanidad... ...en esta región... ...eh... ...se... ...se producen cada día... ...once desahucios... ...todo eso... ...no es fruto... ...de un terremoto... ...como el de Lorca... ...no es fruto... ...de un tsunami... ...de un... ...de una desgracia natural... ...es fruto de una política... ...y resulta que esas políticas... ...las hacen los mismos... ...resulta que el enemigo... ...es el mismo... ...resulta que es muy importante... ...que hagamos confluir las luchas... ...que juntemos... ...las luchas... ...y que luchemos todos... ...contra el mismo... ...y ya está... ...muchas gracias... ...y... ...tengo de las torres de Gotillas... ...y soy un afectado... ...por el problema del AVE... ...igual que soy un afectado... ...como vosotras y vosotros... ...hoy... ...eh... ...la marcha... ...hemos llegado aquí personas... ...que no tienen empleo... ...que peligra su vivienda... ...que no tienen para comer... ...que le están robando... ...los servicios públicos... ...que... ...eh... ...que pagan los medicamentos... ...que... ...le imponen... ...como ha dicho la compañera... ...eh... ...un modelo territorial... ...que destruye su vida... ...como a vosotros... ...como son los compañeros... ...y compañeras de Totana... ...y también de Alhama... ...en definitivo... ...un montón... ...de gente... ...en esta región... ...que... ...sufre precariedad... ...no me voy a enrollar... ...porque mi compañero... ...y mi compañera... ...ya lo han dicho... ...ahora bien... ...nosotros queremos... ...o queremos invitaros... ...a una fecha... ...que es el 9 de junio... ...el 9 de junio... ...nosotros creemos... ...y nosotras creemos... ...que otra región... ...es posible... ...pero que además... ...es necesaria... ...y hay quien dice... ...o hay quien decía... ...que con la movilización... ...no se consiguen cosas... ...pues les tenemos que decir... ...que es mentira... ...que los pensionistas... ...y las pensionistas... ...con la movilización... ...han dado un paso adelante... ...todavía no son... ...todas sus reivindicaciones... ...pero siguiendo... ...movilizándose... ...conseguirán... ...lo que al final... ...quieren conseguir... ...os dijimos el otro día... ...cuando vinimos... ...que íbamos a venir aquí... ...con vosotras y con vosotros... ...y aquí estamos... ...vecinos y vecinas... ...de toda la región... ...con vosotros y vosotras... ...apoyando en este conflicto... ...y el día nueve... ...vamos a pedir también... ...vuestra colaboración... ...en la movilización... ...que convocaremos... ...porque otras regiones... ...posibles y necesarias... ...porque queremos... ...la defensa... ...de los servicios públicos... ...porque queremos... ...un territorio para la gente... ...porque queremos... ...que haya empleo... ...trabajo digno... ...y salarios dignos... ...porque queremos... ...que haya protección social... ...y un... ...y un... ...ingreso mínimo... ... garantizado... ...o un... ...salario mínimo... ... garantizado... ...para todo el mundo... ...porque queremos... ...que haya igualdad... ...para la mujer... ...y que pare... ...ya los asesinatos... ...de violencia machista... ...porque queremos... ...una sociedad igual... ...y solidaria... ...y por eso... ...todas... ...y todos... ...la mayoría social... ...de esta región... ...tenemos que movilizarnos... ...recordar... ...9 de junio... ...luchemos... ...por lo de... ...de junio... ...que he dicho... ...perdonadme... ...ya voy muy lanzado... ...9 de junio... ...luchemos... ...por lo de todas... ...luchemos... ...por lo de todos... ...a partir de aquí... ...ánimo... ...porque soy un ejemplo... ...de lucha y constancia... ...conjuntamente... ...conjuntamente... ...con las mujeres... ...y conjuntamente... ...con los pensionistas... ...ánimo y adelante... ...porque el soterramiento... ...lo vamos a conseguir... ...de esta oeste... ...la lucha sigue... ...fuerte lo que fuerte... ...sí... ...bueno... ...eh... ...os... ...quiero presentar... ...a... ...a una persona... ...que viene de muy lejos... ...viene... ...viene de Pakistán... ...sí... ...eh... ...el señor... ...eh... 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 ...internacional... ...eh... ...eh... ...viven en Suecia... ...porque evidentemente... ...no podría volver a su país... ...porque terminaría bastante mal... ...y... ...el quería... ...deciros... ...algunas palabras... ...y... ...yo cuando empecé a ser... ...cuando... ...hice la carrera... ...acordionista... ...no... ...no pedía en inglés... ...no pedía en inglés... ...así que... ...ví intenta... ...hacerlo lo mejor posible... ...con la ayuda de... ...de... ...de... ...ah... ...eh... ...eh... ...está orgulloso de... ...buena... ...está orgulloso de... ...bueno... ...está... ...está orgulloso de... ...la lucha... ...que... ...que... ...lleváis vosotros... ...tamien en este tema... Cuando llegué aquí, escuché que las personas están luchando por un tren rápido y el gobierno ha prometido que se arrangeran en 2006, pero hoy no lo han hecho. Esto es contra el derecho humano, esto es contra la Constitución, porque cada gobierno tiene la responsabilidad de escuchar a sus personas. De la gente, de los súbditos, y escucharla. Yo demanda de tu gobierno y autoridades que se denuncien a las personas españolas que están dando textos a ellos y que te han elegido. Así que él apoya vuestras demandas de lo que estamos luchando frente a los gobernantes para el tema que nos ocupa. Él, como representante de su organización, aunque tiene nivel internacional, también presiona a los gobiernos en las demandas de la gente menos favorecida. Están en contra de la esclavitud y especialmente contra la esclavitud infantil. Hoy, con el 25% de paro, las condiciones laborales no son buenas. Porque todas las grandes compañías, textiles como Zara, como Mango, como H&M, y todas estas fábricas, han tomado su trabajo a China, a otros países, y hoy las personas españolas son sin trabajo. Que las grandes compañías que tenemos en España, especialmente textiles como Zara y otras, trasladan su trabajo a otros países de fuera donde hay esclavitud y se abratan los costes. Ellos demandan al gobierno que vuelva a traer a las empresas que están trabajando allí en sitios con precariedad laboral para que reviertan la sociedad nuestra. La esclavitud está en contra de la Constitución y contra de todos los acuerdos nacionales de derechos humanos. Debemos exigir que pare la explotación de la esclavitud infantil y de cualquier otro tipo de esclavitud. En Pakistán, cuando liberamos a nuestros esclavos, levantan una voz con sus manos. Somos liberos. ¿Puedes explicar esto? Vamos a ver, está diciendo que el grito que ellos dicen en Pakistán y que ellos decían con los niños que iban liberando del trabajo esclavo, levantaban el puño a los niños y decían, ¿to be free? Free. Y entonces nos invita a todos que también nosotros gritemos y que digamos libertad. ¿De acuerdo? Venga. Que él comenzará y que nosotros contestamos free. ¿De acuerdo? O libertad, cada uno lo que quiera. Sí. Libertad. Y que podemos mover nuestras manos y nuestros brazos y todo. ¿Puedes mover su mano así, todos? ¡Nos somos libertad! ¡Nos somos libertad! ¡Nos somos libertad! ¡Nos somos libertad! Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. ¡Gracias, familia! ¡Gracias, familia! Pues aquí estamos en el día 231. Como ya veis, ya puede llover, tronar, que la gente sigue viniendo a las vías, a esta plaza de soterramiento, para exigir una Murcia libre, simplemente eso. Es tan difícil, es tan complicado una Murcia sin muros. Casi 30 años pidiendo soterramiento a las vías, para no soportar esas esperas en el paso a nivel, los ruidos de los trenes, el paso de mercancías peligrosas, junto a las viviendas, a las escuelas, a los comercios, el itiludo. Y ahora, además, van y le ponen un muro a toda esta gente, a todos, a la gente de nuestra ciudad. Nos la están partiendo. Y ya veis, no importa que llueva, la gente sigue viniendo a las vías. Hoy, además, ha confluido aquí... Aquí ha confluido... Las marchas de la dignidad, marchas contra la precariedad, contra el paro que comenzaron en Lorca, las terceras marchas, hace tres días, y que comentaba que qué mejor lugar para acabar que las vías, donde cada día, noche tras noche, la dignidad se apodera de estas calles. La dignidad hace uso de presencia, de manera multitudinaria, de manera masiva, todos y cada uno de los días. La dignidad no nos la podrán quitar, porque no saben qué hacer con ella. Nos podrán robar el dinero. Nos podrán robar el sueño, por la noche, cuando hacen obras, como esa monstruosa pasarela que estáis viendo ahí, construida encima de una acequia. Pero la dignidad no nos la pueden quitar, no nos la pueden quitar. Fijaos, toda la gente que hay, toda la multitud bajo los paraguas. Es impresionante. Esto es para compartirlo. Esto no es noticia, ¿eh? No es noticia en los medios de masas, no es noticia. Murcia, pero tú lo estás viendo, tú lo estás compartiendo. Murcia no se parte, Murcia se comparte. Hoy hay un gran concierto aquí de los viaquingos. Para celebrar este, para celebrar las terceras marchas de los colectivos de la marcha de la dignidad y de Nuevas Precariedad, que a su vez, la plataforma Nuevas Precariedad está formada por una numerosa cantidad de colectivos sociales. y de movimientos sociales. Hola, sí. Bueno. Uno, dos, tres, sí. Vamos a ver por aquí. Charo, Charo, ¿qué? Buenas. Yo voy a otro n. Vamos a ver, házeme un hueco bajo los paraguas. Házeme un hueco bajo los paraguas. Venga, aquí te apoyamos. Venga, vamos a ver si se nos rompe la pérgola. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, eh, sí, sí. Charo, ¿llueve o truene? Aquí todos los días en las vías. No nos paran, nadie. Nadie nos van a parar, Cecilio. Aquí vamos a estar, nuestra dignidad vale más que todo. Sí. Un gran ejemplo para tu nieta Lucía, ¿eh? Aquí la abuela luchadora. Ya lo creo, ya lo creo. Aquí estamos, llueva o truene o haga frío o calor. Venimos de, hemos ido a esperarlo hasta la media legua. Hacer la marcha con ellos, con todos. Así que aquí estamos un día más. Has hecho parte de la marcha de la dignidad, la marcha contra el paro y la precariedad, y ya te has incorporado aquí en las vías, ¿cómo? Toda la noche. Sí. Me he incorporado en la media legua. Sí. Que lo hemos esperado allí un buen grupo. Y ya nos hemos venido todas para acá. Muy bien, Charo. Así que aquí estamos. Una noche. Aquí seguiremos. Sí. 231 días es lo que quede. Buenas. ¿Qué? Recuérdame tu nombre. Aquí aguantando, Loli. Loli. Sí. La Loli, la maricana. Loli. Hasta que lo consigamos. Y vamos a aguantar, ¿eh? Sí. Vamos a aguantar hasta el final y lo tenemos que conseguir. Ya te veo ahí que viene en la mano con el libreto de las canciones. Claro, a cantar. Estamos en el coro. Sí. Claro. Vamos en el coro a cantar. Por lo menos que nos entretengamos un poco, que no sea aburrido. Bueno, y estas canciones ya formarán parte de la historia de Murcia. Esto ya los niños, nuestros nietos, bisnietos, luego la historia lo estudiarán. Bueno, Loli, pues vamos a ver si vamos dando una vuelta y no nos mojamos mucho, pero mostramos la realidad. Y es que la gente viene todos los días, incluso aunque llueve. Aunque llueva, da igual. Lleva y que hay en rayos y truenos. Da igual. Total. Llueve en Murcia, qué peor. Claro. Y la gente viene igual. También las pagaremos, gracias a Dios. Aquí, de luego, estamos los que nos mojamos. Los que nos mojamos. Los que cada día se mojan contra el muro. Agua. Sí. Gracias, Loli. Bueno, vamos a dar una vuelta. Esto para que lo compartas, para que lo compartas, porque esto es impresionante, estar aquí hoy, una noche con una afluencia multitudinaria, porque ha acabado aquí las marchas de la dignidad, la marcha contra la precariedad y contra el paro. Desde Lorca, hace tres días que salió la marcha, y aquí ya llueva, ya truene, aquí la gente no se detiene. Y aquí la gente no se detiene. Y esto es impresionante. Lo único que no tienen paraguas son la policía, que ya comentaron un tiempo atrás, que no tienen dotación de policía. No tienen dotación de paraguas la policía. Buenas, gente. No llevas paraguas. No llevas paraguas. Llevo aquí, sí, sí. Hoy llevo aquí. Espera. Vamos a ver si nos refugiamos aquí bajo algún balcón. Algún balcón, amigo, que haya por aquí cerca. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que se dejarán. ¿El quién? Si hablo con los invitados, ¿no? Ah, vamos a ver. Venga. Aquí. Buenas. Fija, es que... ¿Eh? Hay que venir, sí o sí, mira, no más precariedad y aquí... Y eso ha sido para mí cargarme las pilas. Estaba hundido y me he venido arribado. Sí, que estamos ahí juntos el día de la olla. Sí, sí, sí. Que compartimos la comida allí y eso, el bocadillo. Sí, sí, correcto. Sí, pues desde allí vine. Dormí en un convento del siglo XIII, Totana. Fue una sorpresa para mí. Dormí en el convento y muy bien. Ha sido una marcha que me ha puesto las pilas. ¿Tu nombre? Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Se ha hecho la marcha completa desde Lorca hasta Murcia, la marcha contra la precariedad, contra el paro y a favor, por supuesto, siempre de la dignidad. Antonio Sánchez. Sí, bueno, me queda el día de mañana, que ya terminaremos ahí con los sindicatos. Y yo el motivo de estar aquí es por el sufrimiento que he tenido laboral, que ya lo hemos dicho varias veces. Y no pararé de reivindicar que la situación laboral es tremenda. No se puede permitir una persona que trabaje 14 o 15 horas y que cobre un sueldo normal, ¿no? Sueldo de 1.000, 1.200 euros, cuando debería ser una jornada de 6 horas, dos personas con un sueldo digno de 1.000, 1.200 euros. No habría gente en el paro, habría más cotizaciones. Bueno, y esto por no hablar de lo que es la situación de los jubilados, ¿no? Los pensionistas se están riendo de nuestra inteligencia. Resulta que les suben un 0,25, salen a la calle y les suben un 3%. Estos se están riendo de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Por qué suben un 0,25 y luego suben un 3% cuando ven movilizaciones? ¿Le da miedo perder votos a los que los obtienen? ¿Qué será? Yo me pregunto por qué si saben la vida laboral de cada persona. Es muy sencillo, creo yo, ¿no? Los problemas se solucionan sencillamente. Si tú pones y tienes la vida laboral de las personas que tienen en el país trabajando, ¿por qué no regula eso y una persona no la tenga 45 o 50 años cotizando? Cuando hay personas que no han trabajado con 30 años. ¿Puedes regularizar eso que tiene la vida laboral de las personas? Hay que ponerse a trabajar por el bien de la sociedad, no por el bien de unos pocos. Pero a trabajar con un trabajo, un empleo digno. Claro, hay que ponerse a trabajar, me refiero a los políticos. Tienen que trabajar los políticos por el bien de la sociedad, no por sus intereses. Y los de las grandes compañías, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces yo estoy aquí por eso. Y vine de Lorca andando y le comenté a un compañero, pero oye, me dan ganas de coger y andar pero hacia Almería y darle la vuelta a España. Y bajar por Murcia, porque es que es inaguantable lo que están haciendo con la sociedad. Se están riendo de nosotros, están abusando de los obreros. Nos tienen asustados, nos tienen asustados. Entonces estoy aquí por eso. Y seguiré cada vez que pueda reivindicando mis derechos que son pisoteados cada día. Así tenemos que hacer tantísimas personas, Antonio, como tú, movilizarnos, no estar quietos, no estar parados, porque incluso estando parados no estás quietos. Uno se puede mover y puede luchar por un trabajo digno, por un empleo digno y porque no le pisoteen, como tú muy bien estás explicando y muy bien estás dando ejemplos desde Lorca hasta aquí. Muchas gracias, Antonio. Mañana nos vemos nuevamente. Dime. Sí, es que quería decir que... Por supuesto, Dime. Sí, quería decir que está el tema del miedo, ¿no? El miedo laboral. O sea, ahora mismo en cualquier sector laboral hay miedo. La gente tiene miedo de perder el trabajo. Y eso también lo utiliza. Y quiero desde aquí hacer un llamamiento a todos los obreros para que no tengas miedo, que visualicen la precariedad que tengas, que seguro que hay muchos que la tienen. Yo he perdido el puesto de trabajo, pero no tengo miedo de decir que he luchado. Estoy orgulloso. Y pido que todo el mundo que esté en precariedad laboral lo denuncie. Así que la gente te está agradeciendo. Has coronado. Te está diciendo gracias, que eres un luchador. Gracias a todo el mundo por estar aquí y por escucharme. Mañana, de nuevo, nos veremos, porque mañana está la manifestación también del 1 de mayo, la de todos los años. Tú ahí estarás seguro también, ¿verdad? ¿A qué hora se comienza la marcha mañana, Antonio? A las 10 de la mañana salimos de aquí y llegaremos a la plaza de la Fuen Santa. Allí nos uniremos con los sindicatos porque esta marcha es por la precariedad. Y no más precariedad está con todas las injusticias. La del soterramiento, la de los pensionistas, la de los obreros explotados. Estamos para apoyar a cualquier clase de precariedad. Para luchar contra todo tipo de precariedad y de abuso. Muy bien. Antonio Sánchez, es muy importante que la gente nos escuchemos y que tengamos un micrófono para poder mostrar la realidad. Y tú ya sabes que siempre que quieras comentar algo, porque además lo mismo que has dicho hoy, hay que decirlo muchas veces, porque se nos olvida. Incluso también estamos sometidos a cientos de miles de mensajes diarios y es muy fácil que se nos olviden, que nos perdamos detalles importantes, que nos perdamos matices. Así que es muy importante que tú este mensaje lo sigas trasladando allá donde vayas, ya sea en una marcha, ya sea en una concentración, ya sea cada día en tu entorno social y sobre todo también que lo puedas decir cuando tú quieras en este micrófono o en el micrófono que se le siente, Antonio. Yo te lo agradezco. Te agradezco que hayas tenido estas palabras para toda la gente que nos está viendo y que está compartiendo esto, porque es muy importante. Se educa con el ejemplo y yo, insisto, Antonio lo estuve viendo días atrás en La Olla, una pedanía de Lorca y se ha hecho la marcha ahí con el subchubasquero. Allí también no llovió y bueno, era de los primeros que estaba ahí para caminar. Lo que es la marcha, el frío, la lluvia, no llega a pararnos, ¿no? Porque es más el sentimiento y la fuerza que tenemos que lo que es la inclemencia del tiempo. Yo quiero agradecer a este medio y a todos los medios y vuelvo a reivindicar que los obreros que estén en situación de abuso patronal, que denuncien, que denuncien que así saldremos de la situación de esclavitud que hay en muchas empresas. Gracias. Pues, Antonio, pues tú ya sabes, mira, espérate, aunque me localizarás fácilmente, porque aquí... Bueno, ahora después te dejaré un papelito para que me puedas localizar para cuando tengas que contar algo, mi nombre es Cecil Océa, ¿vale? Nos veremos, y si no, tú preguntas por mí y cuando quieras... Ya hablé contigo ahí... Varias veces. Exactamente, nos vamos encontrando porque donde haya alguna lucha social tenemos que estar todos. Antonio, ahí, mira, que se nos vea... Como persona, como persona, estoy en contra de cualquier abuso, de institución, de gobierno, de otra persona a otra persona, los abusos, estoy en contra de cualquier clase de abuso. Muy bien, Antonio, muchas gracias. A ti. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Rafaela. Jesús, ¿dónde está esta noche? Jesús, estará por ahí, no lo sé, resguardado, por ahí cerca, por ahí cerca, pero lo va a encontrar, lo va a encontrar. Sí, hay gente, sí, que han venido con las marchas de la dignidad. Bueno, esto es impresionante, se ha cortado, comentan por aquí, María José, espero que se pueda escuchar bien de nuevo. Hoy, fijaos, la cantidad de, bueno, la gente que hay, muchísima gente con paraguas, porque hace un día bastante desapacible, bastante desagradable para estar aquí en las vías, pero la gente, llueva o truene, a la gente, nada la detiene. Nada, nada, nada la detiene, nada la detiene. Saludos, Sergio, María José, José Fo, Isa, que no fui a Escantarilla, me quedé ahí con la gana de ir a Escantarilla el domingo. El momento que pasó la marcha de la dignidad por las tejeras. Núria, Fonsanta, José, José Luis, Paco, Mari, Juanfran, y tantas personas que estéis ahora en directo. Y luego, por supuesto, tantísimas personas que veis esto en repetición. Bueno, uy, cuídate, José Fo, cuídate, que la bronquitis en estos tiempos aquí, con estos cambios de temperatura que hay de 15 grados durante el día, cuídate, José Fo, necesitamos bien fuerte, necesitamos bien, bien fuerte. Los viaquingos iniciando su concierto, hoy en homenaje a la gente que viene de las marchas. Muchísima gente también desguardándose aquí, bajo los balcones, Emilio, Teresa, y al otro lado también, muchísima gente. Nos hemos perdido, nos hemos perdido el momento de la marcha, ¿eh? Porque ahí había muchísima gente, yo pues me he liado a la hora de venir hacia acá, y he tardado más. Nos hemos perdido el recibimiento de la gente, de las marchas de la dignidad, aquí en las vías, bueno, también en el barrio del Carmen, cerca de la estación de ferrocarril, en la zona de Murcia, que se conoce como El Rollo. Pero, bueno, aquí estamos mostrando, mostrando que al final, la gente, llueve o truene, nada la detiene. Sigue viniendo a las vías, todos, todos los días, todos los días, en las vías. Vamos a ver. Por aquí, ya ha habido gente que ha marchado. Podéis apreciar cómo se encuentra la calle y, imaginaos, que ahora mismo os quiero mostrar, imaginaos lo que sería subir esta pasarela un día como el de hoy, ¿eh? Esta pasarela, que cuando haga 40 grados, ¿cómo estarán las barandillas? Como para agarrarse, y en los días lluviosos, como hoy. Fijaos. Esto es desagradable, es desagradable. Subir a una pasarela mojada. Esperemos que ponga alguna superficie diferente de lo que hay, si no, será una superficie también resbaladiza, aunque ahora mismo hay metal, pero que tiene ciertas... tiene cierta textura para evitar, precisamente, resbalones. Vamos a ver. La mochila está en la Dionis. ¿Esta qué? En la Dionis. Tiene otro, el otro foco donde está. Es que no sé... ¿Qué fue? El otro. Tengo aquí. ¿Sí? Mañana ya lo verás cuando lo vamos. ¿Se ha ido? Sí. Tiene mucha prisa. A ver, te podemos, ¿verdad? Sí. Digo nada. Bueno. Ahora después limpiaremos la lente. Si llueve, se moja la lente. Si llueve, se moja... los que estamos aquí, ¿eh? Todos los que estamos. Tú también. Esa gota que hay, la lente, muestra que tú también te mojas. Te mojas porque no quieres muros. Y estás aquí... todas las noches con nosotros. O desde que lo has descubierto, por ejemplo, Sergio, que lo descubrió esto el 13 de octubre, en Costa Rica. Y aquí nos sigue todos, todos los días. Hoy, concierto vía Gingo. 231 días consecutivos de protesta. Saludos, Aurora. Buenas noches. Aún con los paraguas. Aún con la lluvia. Los viagingos tocando. La gente escuchando. Bailando. Todo sea para que no haya muro. Todo sea para que no haya muro. Bueno, perdonad, perdonad el agua. Desde los cojados que echen agua, vamos a acostumbrarnos al clima de Bruselas cuando ganemos lo del soterramiento. Nos vamos a ir ahí a cantar que tenemos que estar acostumbrados al agua, ¿eh? Pues ya ves, ¿eh? 231 días en Murcia. Esto se comparte, ¿eh? Murcia no se parte. Murcia se comparte. Fíjate, la gente aquí, Ana Jiménez, también, la que tiene algo de salud, no se pierde nada. ¡Vamos! ¡Vamos! La calle tiene un proyecto Pero nadie lo puede ver La tiden, de la cima van a la noche Para que La guita con color de espera ¡Gracias por ver el video! 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 No muros, no, no muros, no no muros, 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 no muros. ¡No muras, no! 231 días. ¿Dónde estabas tú hace 40 días? Hace 80 días. Hace 102 días. Hace 201 días. Sergio se conectaba con nosotros. Por primera vez. Grande Sergio. 201, que cumple Sergio. 201 días. ¡Vamos, el muro! ¡Vamos, el muro! ¡Esta obra es un desastre! ¡Vamos! ¡Vamos, el muro! ¡Vamos, el muro! ¡Vamos! ¡Vamos! José Albajo. Carmen, la sombrano. Así es, Sergio. ¡Esta es la viuda de todo! ¡Hola! ¡Vamos, el muro! ¡Vamos! 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 Saben, vencidas, esta vela es la flor. Se encierra en el barrio. No nos dejan difundar. Esta obra es un desastre. Vamos a compartirlo, vamos. Y la vamos a parar. ¡Ey! ¡Mufia! ¡Se queda la mierda ya! ¡Vamos! ¡Juntos a luchar! ¡Juntos a luchar! ¡Vamos! ¡Pásale, pasarela! ¡A luchar y a ganar! ¡No queremos más barreras! ¡No queremos más barreras! ¡Ana Jiménez bailando! ¡La abuela de soterramiento! ¡Ana Jiménez bailando! ¡Ana Jiménez bailando! ¡Ana Jiménez bailando! ¡No queremos más barreras! ¡No queremos más barreras! ¡Se ha cerrado el tren! ¡Por arriba voy yo! ¡Vamos a cantar y a compartir! Hasta de mentiras, escabe la estación Nacho, la guitarra eléctrica, fuerte aplauso por él Nacho, la guitarra eléctrica Grande Nacho ¡Un, dos, tres, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Aquí Ana Jiménez pidiendo el resistiré Grande Ana Jiménez Vamos a ver quién cantará resistiré Venga, vamos a compartir para que esto... Porque esto es que es impresionante 271 días, se junta la marcha de la dignidad, marcha contra la precariedad, contra el paro Tres días desde Lorca a Murcia Y la gente, pese a la lluvia, la gente viene a las vías Esto es impresionante Esto es digno de ser compartido Venga, lo ha pedido Ana Jiménez Y se lo han concedido Esta gente sí que concede tu deseo No, lo otro Lo del otro lado Lo del... hay untamiento Venga, vamos Resistiré, ¿eh? Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a compartir, vamos a luchar Murcia no se parte Murcia se comparte Y vamos a resistir los días que haga falta Por supuesto que sí Los días que haga falta Ya numerosas personas han marchado Otras se están reguardando de la lluvia De ahí caiga esta dispersión Pero aún así la gente sigue resistiendo Resistiendo 231 días Ahí Carmen Resistir contra el vecino Venga, vamos Vamos Venga Barrio Cuando no cuentan con su opinión Cuando solo buscas beneficios Para amigos de la construcción Cuando tú cumples con tus promesas Cuando no nos das la solución Ya no quiero en tus cuentos, princesas Quiero bajo tierra la estación ¡Vamos! Resistiré 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 Los sueños que le quedan Los sueños que le quedan al PP No es su traición Es para costar las elecciones Resistiré 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 ¡Vamos! Resistiré Resistiré Quiero que no exista más barreras, quiero con el tiempo recordar, con orgullo a esta plataforma, que nunca se ha dejado pensar. Resistiré, puedo seguir viviendo, soportaré los años que le quedé en Alpepé, pues un rey hombre va a encontrar las elecciones, resistiré, resistiré. Gracias. Pues resistiremos los días que hagan falta. Resistiré, 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 resistiré. Vamos, mami, José. Resistiré. Vamos a resistir los días que hagan falta ya. Total, después de 231, que son 322. Eso no es nada. Y ahora se acerca a la mejor temperatura y todo. Ahora está mejor que cuando estábamos por ahí hablando esta tarde. La primavera murciana. Buenas, Ángeles. ¿Cuánto tiempo se inverte por aquí? Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. La que no se pierde un día es tu madre. Ah, mi madre no está allá. ¿Tu madre? Lo que pasa es que hoy tiene muchísimos exámenes últimamente. Es que todavía... Está en un curso muy difícil y... No, mañana se pasan, ¿eh? Se pasan en la escuela con tanto exámenes. No, no, no. Porque una vez por semana Claudia viene. Bueno, Ángeles. Saludos para Claudia, ¿eh? Saludos. Y la otra hija es Ángela, ¿no? Saludos para ella. Si tú quieres... Isabel Costa, ¿la conoces? Costa. Dice, esta morena, mi saludo a tu madre. Por eso, por eso. Esta va y nos miente. ¡Vamos! Si el Serna viene aquí, si toco el tambor, Contreras al balcón. Salta el rato y muros, no. 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 Los teduvianos, sí, señores, somos músicos. Salta el rato y muros, no. Salta el rato y muros, no. Hoy tenemos una orquesta para las manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar a quien las guiar, pues repete del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la antrofrega, el ser no se molesta Si toco el clarinete, ballesta, bailos, gente Si toco el violín, el ser no viene aquí Si toco el tambor, no creerás el ratón Sobre el lito buracá, sobre el lito buracá Sobre el lito buracá, sobre el lito buracá Buenas noches Isa, a cantar, vamos Y tenemos una orquesta para las manifestaciones Si tú quieres Si toco la antrofrega, el ser no se molesta Si toco el clarinete, ballesta, bailos, gente Si toco el clarinete, el ser no viene aquí Si toco el tambor, con trenas al balcón Sobre el lito buracá Sobre el lito buracá, sobre el lito buracá Soterramiento, muros no. Muros no. Ana, Ana. Oye, que hoy es un día para haber descansado, ¿eh? Que hoy es un día un poco feillo, ¿eh? No hay descanso aquí, lo de las vías no tiene descanso. Esto hay que estar constantemente, constantemente. Sí, pero te quedemos aquí fuerte, te quedemos fuerte. La gana de ser así. Él está muy cómodo en su casa. Y los demás, mira cómo estamos aquí. Todas las noches. Tenía que tener cárcel. Hay que ver. Pues lo que hace es que es delito. No ha tachado de que somos un comando terrorista. Eso tiene que tener su delito. Su delito, porque eso es una injuria. Eso es injuria. Yo lo que le digo, se lo digo siempre. Pero muy clara. Yo de mí se lo puedo demostrar. Que es una persona peligrosa y se lo puedo demostrar. Que es mentiroso, se lo puedo demostrar. Que es el amo de la televisión de A7, que la pagamos todos y se lo puedo demostrar. Todo se lo puedo demostrar. Él no nos puede demostrar nada. Y eso debe tener, eso debe tener que ir al juzgado. Yo ya se lo he dicho más de una vez. Al juzgado seguramente te tendrás que ver. Por decir lo que nos han dicho. Son falsos testimonios. Yo nunca diré un falso testimonio. Nunca. En la vida. Yo siempre digo la verdad. Con la verdad me tienes que matar. Desde Costa Rica te está diciendo Sergio eso, Ana. Desde Costa Rica, te está mandando mucha admiración, Sergio. Desde Costa Rica. Costa Rica. Un abrazo para desde Costa Rica, cariño. Muchos abrazos. Lleva a Sergio 201 días seguidos conectando desde Costa Rica. 201 seguidos todos los días. Lleva muy fuerte, cariño. Desde Murcia. Desde estas penalidades. Muy bien, Ana. Qué vergüenza me da. Esta tarde no hace nada. Qué vergüenza me da. Esta tarde no hace nada. Qué vergüenza me da. Esta tarde no hace nada. Nada de nada. Nada de nada. Qué vergüenza me da. Eso otro día. Mira, estamos ensayando, estamos ensayando. Ensayo, ensayo. Aquí, ensayo en vivo de Novia Kingo. Nuevas canciones, nuevo repertorio, porque esto sigue, esta lucha vecinal, esta lucha social, sigue tantísimos días, pero es lo que nos queda. La gente está dando un fuertísimo aplauso a los viaquingos. Vamos a seguir terminando, porque parece que llueve un poquito. Pese a la lluvia, pese a la lluvia, los vecinos, las vecinas y los viaquingos. Aquí llueve o truene, a la gente nada la detiene. Lleva agua, lluevan multas, lluevan menos precios por parte de palmeros, palmeros del gobierno. Bueno, da igual, la gente sigue viniendo todos los días, las vías, todos los días a las vías. Venga, Juani, ¿qué me dices, Juani? ¿Qué me dices? No, hay Dios que nos vamos. A decirle a Dios. Claro. Claro que sí. Juani. De verdad, ¿eh? Somos increíbles. Llueva, truene, no nos amedrenta aquí nadie. Llueva o truene, nada nos detiene. Es verdad. Así que lo tenemos que conseguir, sin más narices. Nos lo merecemos, por ser chicos y chicas buenas. Y Jesús, ¿ha venido esta noche? Y Susana, ¿dónde está? Está en Ibiza. Hijo, hay buen lugar para estar. Sí, además hace un tiempo buenísimo, ha mandado unas fotos increíbles. Está muy bien. Pues se ha ido al puentecito, ya el miércoles estará aquí otra vez. Que nos mande un vídeo de no al muro. En Twitter, que haga un vídeo de unos segundos. Diga, no al muro, de Ibiza. Mira, yo se lo diré. Sí, sí, sí. Igual está conectada. Ay, ay, Susana. Un vídeo de Ibiza, venga. Susana. Adeu, Juani, adeu. Venga, ya marcháis, Pilar, Antonia. Venga. Mira, qué paraguas más chulo llamas. ¿Has visto? Es un paraguas florentino. Y además, no tiene pinta de que se rompa, ¿no? No, porque además es doble, ¿no ves? Sí, sí. ¿No con qué? Claro. No podía ser de otra manera. Tienes un paraguas de justicia. Totalmente. No puede ser otra. Venga, Pilar. Hasta luego. Aquí la gente ya, bueno, continúa marchando. Hoy además ha habido afluencia de políticos de Madrid, creo que también algún eurodiputado. Ha sido un día, el 231, muy especial por la confluencia de la marcha contra la precariedad, contra el paro. Y este día de protesta aquí en la veas. Con este concierto de los viaquingos, momentos también ahora de ensayo de nuevas canciones, bajo la lluvia, pero nada nos detiene. Nada, nada nos detiene. Ahí vemos pasar los trenes, bajo la lluvia, en superficie y bajo esa pasarela. Esa es la imagen contra la que se está luchando aquí. Que los trenes pasen por debajo, que no hayan pasarela y que ese paso a nivel, en lugar de haber un muro, como está a punto de haber, sea otra calle más, como cualquier otra calle de Murcia, como tantísimas calles de tantísimas ciudades, en las que puedes cruzar libremente. La gente no quiere que en noches como esta, con lluvias como esta, tengan que quedarse obligados a pasar el muro por una pasarela como esa, que estás viendo ahí. Y por eso se llevan 231 días seguidos de protestas. 231. Full a la armónica. Conchi al violín. Full a la armónica. Double a la armónica. Amén. Vayaquingo despidiéndose. Esther, Vayaquinga. Ánimo, quien sigue la consigue. Dice Chus. La gente que aún queda por aquí aplaudiendo esta despedida de los Vayaquingos 231 días. Los Vidal, que están aquí, combustible. Hoy Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, aquí ayudando a que tú puedas ver esto, sujetando el paraguas, Mariano. Madre mía, Mariano. Todo por la causa. La gente, somos los medios. La policía, mientras esté en los Vayaquingos, parece que siguen ahí. Y eso que ya la policía de gente ha bajado, pero ahí sigue. Hoy la policía ha vuelto a cortar, a poner los furgones en los lados de las vías, como hacía ya más de una semana, creo. Que no lo hacía. Mariano, ahí lo tenéis. Y ya pronto abrirán al tráfico. Mariano, otro asistente. Mariano, otro asistente. Mariano, otro asistente. Mariano, otra asistente. Mira, los paraguas. Paraguas de Mari Carmen, paraguas de Loli, paraguas muy chulos aquí, la gente de Murcia. Doscientos, treinta y un días de protesta. Ahí también Mari Carmen, tienen paraguas bien chulo. Y ya acabando los viaquingos. ¡Adiós! 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 Gracias. Vamos a hacer una fotografía presionando el botón bajar volumen y sin soltar el botón en inicio, eso en Android. Bueno, pues aquí, fijaos la que lo tienen montada, todo lo que montan cada noche aquí los viaquingos, para poder tocar. Impresionante. El trabajazo, ¿qué es esto? ¿Eh? 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 El trabajazo. ¿Eh? 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 Para bueno, ya lo he encontrado. Mariano, tú sabes lo que es tener un asistente así, además, la de vuelta es que da, porque yo no sé para dónde giro, pero es que él no sabe para dónde yo no sé que voy a girar. Lo estoy mareando. ¿Eh? 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 Pero... No, pero que... No te lo diré mañana. Pero que mantenga el equilibrio, porque yo giro para un lado para otro, si sabes para dónde voy, pero... Mariano, vamos. ¡Ester! ¡Ester! Digo que, vaya tela, cada vez que montáis aquí algo, esto, montar esto, no es fácil. Fulgencio es el que empieza así a decir el cancionero, a ver el orden, a hacer la... 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 bueno, la... la escaleta, la cartela, los carteles para ver la difusión, pero sí se monta el que sí, quién va a llevar micro, quién va a llevar bafle, quién va a llevar pie de micro, de bafle... Fulgencio, Fulgencio es el que... pero hoy hemos tenido la mala suerte esta. ¿De qué? ¿La lluvia? La lluvia, sí, porque... se ha enfriado un poco la cosa. Y vamos a llevar unas canciones nuevas, que han hecho Juan Vicente, y vamos a... voy a introducirlas, pero no da tiempo, hemos puesto así a correr, y hemos hecho la mitad de las canciones. Bueno... Bueno, pero... Murcia nunca se sabe, pero mira, llueve, truene, a la gente en Murcia no la detiene. Aquí están, aquí están, sí... Lo que pasa es que, bueno, como empieza a correr así, porque, uy, que se va a ir la gente, que no sé qué, pero sí, aquí hemos estado, ¿verdad? Y luego, yo te digo una cosa, ¿eh? Hay que ver lo coqueta que es la gente, ¿eh? Mira, en Murcia nunca llueve, y fíjate, el paraguas, el mango este que me tiene aquí, maricarme, ¿eh? Un paraguas, ¿eh? ¿Eh? Ah, es peluquero, o sea, es el paraguas de la peluquería, oye, pues... Nunca llueve en Murcia, es que un paraguas es un objeto de decoración, y fíjate, ¿eh? Es que en Periscos la gente está diciendo que qué paraguas más bonito, están trufando los paraguas. Claro, 231 días con lo mismo, con el muro, pues de qué vamos a hablar, pues del paraguas, que es algo que en Murcia no se ve nunca. Claro. Entonces, claro, ves un murciano con paraguas, y encima, fíjate, estos paraguas que me lleva la gente, paraguas dobles también por ahí. Claro, porque son paraguas mejor de mucho tiempo, son de varias épocas, como que no se rompen, como que no se utilizan... Son pintadas. Son pintadas. Son pintadas. Entonces, claro, ahí llama la atención porque son paraguas de distintas épocas. Incluso tenía, el de Cina era un paraguas doble. Era una sombrilla muy coqueta, ¿eh? ¿Eh? Fulgencio. Fulgencio. Fulgencio es un máquina. Escucha, a ver, tú no has oído nada. No has oído nada. Apaga y mira, pon la tele y otra cosa. No has oído nada. Oye, me... Ful, me han dicho que puedes hacer otra función más en esta revolta a la huerta. ¿Te ha gustado, no? No. De serpa mío. ¿Sabes? Porque yo voy cargado siempre con muchas mochilas y necesito un serpa, necesito. Claro, claro. Yo encima de mi acordeón te monto y... No, es... Yo soy más partidario de un carrito y eso, ¿no? De que nadie carga con la carga que yo no quiero. Pero... Pero hubo uno por aquí, un viaquingo que dijo, eso te hace full de serpa. No, lo... A ver, que... ¿Dónde estamos llegando? Un acordeonista tiene que llevar el acordeón colgado. Esto que es de los carros. Esto no... Estoy en contra de que lleven los acordeones en los carros. Igual que el ciclismo. No me gustan los deportes que se hacen sentados. Eso es un caray no poder. Sentados que hacen deporte hay que hacerlo de pie. Ahí está, full. Y mira... Ese es el paraguas que estaba antes triunfando mucho aquí. El paraguas doble de fina. ¿Has visto la gente como es? ¿Eh? Pero mira... ¿Eh? Pero... Nunca llueve y mira, la gente como tiene paraguas de todas clases. Si es que... El paraguas no se rompe. Y los te regalan para los reyes. Te regalan para tu cumpleaños. Y el paraguas no se rompe. Y entonces se ve en un estilo de hace diez años. De cinco, de seis... Pues este niño sí que está roto por algún sitio, ¿eh? Pero bueno... ¿Cuándo va a ser la siguiente actuación vía Kinga? Pues... No sé si para alguna marcha de estas que van a recoger... No sé, en total. Acompañar otra marcha de las que hay. No sé... La de Vinaján. Parece que es la de Vinaján. Que están montando también una buena. La gente vaya reservando fecha que el día trece... Por la mañana. Día trece. ¿Es domingo o sábado? Domingo, creo que es. Domingo trece. Domingo trece. Ir preparando porque por la mañana va a haber... Una buena revuelta de la huerta. Nos vamos todos a Beniel. A coste cero. Lo dices Canicero. El trece. Domingo trece. Nos vamos para Beniel. Yo la estación aquella aún no la he visto. Y la gente dice que no tiene nada que ver con esta. Que aquella es mucho mejor. Ni comparación del siglo XXI. Es una... Llama muchísimo la atención. ¿Qué le dice Loli? 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 El otro día para Lorca iba ya la gente ahí sentada en el suelo. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Es con Inés. Es demasiado... Qué cutre, ¿no? Un poco cutre en un tren y así. No, digo el de Lorca. Digo el de Lorca. Digo el de Lorca. Ah. Era un tren de media distancia. Ese de media distancia, que como no tienen los trenes... Convirtiendo ahora a hacer servicios de media distancia. Era de media distancia y de corta capacidad. Porque es que... Porque no... No tenía... Pero no se le podía poner más convoya. Dice que ese tren está prohibido de pie. Son de plazas limitadas. Pues... El inspector le dijo a una chica... Da igual que vayas de pie sentada... O... O sentada en el suelo. El billete hay que pagarlo. No, él dirá que sí, pero que no. La cercanía sí se puede ir de pie. Con maletas y todo. Y con la gente que viene a estudiar y todo eso. Comenta aquí que... El tren que el otro día hice el Periscope no era un tren de cercanía. Que no es de cercanía. Sí se puede ir... Ir de pie. Pero era un tren de media distancia. Haciendo un recorrido de cercanías. Y en ese tren no se debe... Está prohibido ir de pie y sentado en el suelo aún menos. Pero... Pues por ahí pasan los inspectores y de tanto le da que le da lo mismo. Y ahí está el Periscope de hace unos días para mostrarlo. Ahí está. Es que ese es el asunto. Y si alguien lo denuncie puede costarle... La gente bajó del tren diciendo... Voy a denunciar. Y otros diciéndole... A ver si es verdad. A ver si es verdad. El Periscope debe de saber su derecho y saber que debe de denunciar todo ese tipo de cosas. Porque en otras comunidades, como desde que tiene cercanías, todo es cosas así se denuncian. Aquí hay pocas denuncias para los problemas que hay con el ferrocarril, con la cercanía ante todo. Se denuncian poco o nada. Pero vamos. Pues sí, luego hay una desgracia y la culpa del maquinista. ¿Eh? Claro. A ver, nos metemos ya aquí a la acera, que ya la policía... Si se acaba el concierto, ya... Muy bien, oño, Rocío, te vas a ir poniendo orden. Bueno. Bueno, aquí ya la gente ya se está despidiendo, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Eh? Caen gotas. Sí, sí, llueve. Sí está lloviendo. Yo estoy mirando la farola y se ve perfectamente como llueve. Es una cosa muy fina. Coca-Cola no es, eso ya te lo digo yo. O sea, y moja es moja. Otra, si fuera Coca-Cola estaría llenando de ella. Sí, anda. O se le estaría cayendo el pelo. Vete a saber lo que le pone, vete a saber. Pero sí, sí, llueve. Se nota en la farola. Sobre todo en la farola de aquel lado. Se nota que hay un... ¿Cómo se llama? Un chimichurri. ¿Cómo es? Chiribiri. Eso, lo llaman en vivo así, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chiribiri. Es que a mí me sale chimichurri. Pues otra cosa. Mira, mira aquí. Mira las... Bueno, aquí hay espectáculo para todos a última hora, ¿eh? 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 ¿Has visto? Mírala. Qué coquetas ellas. Ahí, ahí. Sí, sí. Hacer un espectáculo. Os estar aquí... No al muro bajo la lluvia. Puede ser otra película. No al muro bajo la lluvia. Bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de este día. En este día lluvioso. La coreografía Mayor Arti. Sí, sí. Triunfa, ¿eh? Sí, sí. Hay que enviarle corazones para que luego, cuando lo vea, diga, pues esto hay que repetirlo. Bueno, nos vamos a despedir con esta imagen. ¿Sí? Bueno, pues... ¡Hala! Vamos a irnos hasta mañana, ¿eh? Llueve o truene. En Murcia, a nada lo detiene. Nada nos detiene. Hasta mañana. Una abrazada a tu dom. Un abrazo desde Murcia. Comparte que Murcia no se parte. Comparte que Murcia no se parte. A todas horas. Cuando haga falta. Y cuando no. Murcia no se parte. Comparte. Fins demà. Hasta mañana. Una abrazada. U side a tiếpbre. U 18. 6. David Yufti.